mis queridos vecinos, aquí estamos, es día martes, día para compartir esta entrega del primer noticiero de la comunidad. El día está calientito, así que por favor, tome las previsiones también para que no se queme, use gorrita, use protector solar y unas gafas en la mañana y en la tarde a cuidarse. Detalle importantísimo, qué solazos. Qué sol es tan fuerte si se supone que ya estamos en invierno, pero bueno, a ponerle muy buena cara también al sol. Y como siempre decimos, recuerde que este noticiero es un noticiero de resultados, un noticiero que trabaja, el doliente de la ciudad, en beneficio de sus necesidades, pero claro, también nosotros preguntamos qué vamos a hacer por la ciudad, así que este es trabajo de la autoridad y de ustedes también, en favor de tener un quito adecuadamente ordenado, mi verito. Así es, tenemos dos horas para ustedes de información, pero también de comunicación directa con los otros y con las autoridades, recuerde que este es un espacio para hacer escuchar su voz y para dar a conocer cuáles son los problemas que hay en su barrio, por favor comuníquese al número que está en pantalla, el número de WhatsApp, el cero nueve ocho cinco dieciocho cuarenta y tres noventa y tres, solamente para WhatsApp, que nos envíe las fotografías y por supuesto la dirección donde se encuentra el problema. No olvide que hay Twitter también, a TVC a la comunidad, ese es nuestro Twitter. Provecho si está desayunando, aquí arrancamos muchas buenas noticias, muchas soluciones, pero también otro tipo de información que detallamos a continuación. Y les contamos que tras la muerte de tres uniformados en Esmeraldas, las autoridades policiales y del Ministerio del Interior aseguraron que investigarán si se cumplieron los protocolos respectivos. Los ocupantes de la embarcación no llevaban chalecos salvavidas. El día del accidente fluvial viajaban en embarcación doce personas, nueve policías y tres civiles. Estaba en marcha un operativo para la captura de una persona requerida por la justicia por intento de asesinato. Las autoridades confirmaron que ninguno llevaba chalecos salvavidas. El ministro del Interior habló de protocolos de seguridad. Vamos a oficiar la investigación correspondiente al respecto del cumplimiento adecuado de protocolos, procedimientos operativos en territorio. Mientras el comandante de policía indicó que en lugares alejados y por falta de logística para este tipo de operativos se utiliza cuando es necesario y urgente transporte comunitario. Hay lugares en la provincia de Esmeraldas específicamente que el único medio de transporte es el medio fluvial y la policía no tiene recursos y también lanchas para movilizarse y lo que hacemos es utilizar los sistemas de transporte fluvial comunitario. Las investigaciones determinarán las causas del naufragio según la versión de los sobrevivientes, los agentes que fueron arrastrados por la corriente del río blanco, murieron por salvar a las dos mujeres de un menor de edad que eran parte de la embarcación. Sufrió un accidente que está siendo en este momento investigado por la autoridad que corresponde. Los cuerpos del subteniente Daniel Ramírez Lara de la DINACED y de los cabos Germán Obregón Paladines y Winston Reyes Valencia de la Policía Judicial de Esmeraldas fueron recuperados tras 30 horas de búsqueda. Luego de los honores del cadáver del oficial fue trasladado hasta la provincia de Tunguragua, mientras los otros dos uniformados se quedaron en su natal Esmeraldas. Para rendirles unos homenajes póstumos, las unidades de policía comunitaria de donde ellos son oriundos, llevarán su nombre. Jóvenes uniformados que se adelantaron en el operativo de la vida. En Quito informó Iván Casamen. Vamos a contarles ahora que un equipo de policías del grupo GEMA fueron emboscados por desconocidos. Estos abrieron fuego en su contra en la frontera norte. Se presume que el ataque respondería a operativos de decomiso de droga en carreteras. Salieron que su parte San Lorenzo Cantón, fronterizo de la provincia de Esmeraldas, respondiendo a la georeferenciación del delito. En este caso, el uso de trochas y pasos clandestinos que utilizan las organizaciones narcodelictivas para cruzar droga desde Colombia a Ecuador. Los agentes del grupo móvil antinarcóticos llegaron hasta el recinto La Cadena. Cuando se disponían a realizar un reconocimiento del terreno, fueron emboscados. Ellos estaban verificando una información sobre un posible laboratorio. Desde la maliza salieron disparos de fusil y pistola, pero el ataque fue con armamento de alto calibre, que activaron incluso granadas de mano, que afortunadamente no alcanzaron a los uniformados. Repelieron el ataque por cerca de 25 minutos, aunque los desconocidos estaban en superioridad numérica. Los uniformados lograron salir ilesos. Ya hay avances en las personas que están involucradas y que estamos trabajando ya con nuestras unidades especiales. La emboscada de la supuesta banda criminal se debería en retaliación a los operativos que realizan los agentes del GEMA en el combate al narcotráfico. Los trabajos de interdicción de carreteras han dejado buenos resultados. Nosotros ejercemos un control sobre rutas de narcotráfico. El cruce de fuego se registró a menos de dos kilómetros de la línea de frontera, con la seguridad reforzada por agentes del BOE, GEMA y Marina, recogieron en el lugar 150 vainas percutidas de fusil y pistola, orámenes de granada y rastros de esquirlas. Estaban de nuestro lado y de los dos tosados de la carretera, ¿no es cierto? Entonces luego de realizar este acto huyeron posiblemente al lado colombiano. Como que buscaron marcar territorio, pero las autoridades policiales señalaran que no se dejarán amedrentar por el accionar de bandas criminales que operan en la línea fronteriza. En Quito informó, Iván Casamen. Ocho de la mañana con seis minutos y la precipitada caída de un árbol gigante sobre la avenida Teniente Hugo Ortiz en el sur de la capital dejó tres personas heridas, entre ellas una menor de edad. Es el momento exacto en el cual las cámaras de servicio integrado de seguridad EQ911 captaron la caída de este árbol gigante. Ocurrió sobre la avenida Teniente Hugo Ortiz en el sector de la Javí al sur de la capital. Aproximadamente a las cuatro de la tarde y 45 minutos se cayó un árbol súbitamente sobre un muro. La fuerte caída provocó que el muro se desplome, dejando lamentablemente tres personas heridas. A la menor de edad de cuatro años estuvo con politraumática, que fue transportada rápidamente hacia el hospital del sur. Las otras dos personas se encontraban policontuzas de aproximadamente de 45 años de edad, las dos. El incidente fue rápidamente atendido por el personal del cuerpo de bomberos, del comité de operaciones de emergencia y de la empresa eléctrica. Procedemos a cortar la energía eléctrica ya que el árbol se encontraba encima de los cables del trole y encima de los cables eléctricos. El tránsito vehicular por esta avenida quedó suspendido por varias horas en sentido sur-norte. Tuvieron que utilizar maquinaria pesada para retirar los escombros y de igual forma con motosierras trozar el árbol. Hemos procedido a botar el árbol que se encuentra con mayor riesgo. El día de mañana el personal competente de espacio público procederá a realizar una evaluación pertinente para ver si es necesario trozar o botar los otros árboles. Autoridades indicaron que las precipitaciones que ha soportado la capital en los últimos días serían una de las posibles causas que habrían incidido para el desplome. Entonces esto procede a desestabilizar la tierra y obviamente las raíces se aflojan y caen los árboles. Por ello hacen un llamado a la ciudadanía a estar pendiente de los árboles y arbustos no sólo de las propiedades privadas sino de las públicas. En caso de detectar alguna anomalía comunicarse al 911 y así evitar desgracias. En Quito informó Adriana Rojas. Gracias Adriana, aquí hay que hacer dos preguntas. Una que el trabajo, como dice el bombero, de acuerdo, o sea, hay que apoderarse nosotros como sociedad y comenzar a mirar los árboles. Cada invierno en este noticiero de la comunidad hablamos de esto, de estar vigilante de los árboles, de escucharles en el movimiento, hay sobre todo un ruido que indica si las raíces o la tierra está bien compactada. Pero también es trabajo, así como es de la ciudadanía, trabajo de las autoridades. Las autoridades viendo el invierno, estas precipitaciones tan fuertes que están cayendo, estas lluvias tan fuertes, hay que hacer mayor vigilancia en las zonas públicas y también en las privadas para evitar este tipo de inconvenientes. Cada año, no nos sorprendemos, cada año se caen los árboles en distintos sectores de la ciudad y cada año hacemos el mismo llamado. Por favor, autoridades y ciudadanía, miremos y escuchemos los árboles y si usted cree que está en una zona de riesgo, hay muchos árboles, llame inmediatamente a la autoridad. El EQ911 le va a rutear a la autoridad municipal para que inmediatamente vaya un equipo y con esto evitar estos inconvenientes y estas personas heridas. Así que nosotros también seamos parte de la solución, pero hago el llamado. Las autoridades tienen que ya haber implementado una cantidad de equipos para poder mirar los árboles a lo largo y ancho del distrito metropolitano. Vamos a contarles ahora que este 6 de diciembre se cumple el plazo que el municipio de Quito dio a los transportistas, esto para que mejoren la calidad de servicio. Representantes del gremio aseguran que han cumplido con su parte y que el alce de pasajes debe ser un hecho. ¿Usted qué opina? Veamos. El pasado 6 de octubre y después de no haber sido aprobada en segundo debate la ordenanza que en principio habilitaba el incremento de pasajes en Quito y después de haber tenido un paro del transporte público, el alcalde de la capital, Mauricio Rodas, decidió dar una prórroga al gremio. El objetivo fue darles más tiempo para que mejoren su servicio y así analizar la propuesta. Fue iniciativa del alcalde en base de sus competencias. El mes se cumplió y la ciudadanía tiene opiniones distintas respecto a si este tiempo ha sido útil para que el propósito del mismo se cumpliera. Yo sí he visto un poco de cambios, se ha mejorado. Yo creo que no, yo creo que no, no ha habido mejoras. Con esta segunda opción coincide el concejal Sergio Garnica. Para él, en un mes no se podía ver cambios. En lo personal me ratifico en que un cambio no se mide en un mes, en dos meses. Esto tiene que ser de manera permanente, continua, la fiscalización y para eso me parece que es muy importante que entre a segundo debate el proyecto de ordenanza de política tarifaria. A decir de José Santa María, representante del gremio, ellos sí han cumplido con mejoras y para seguir haciéndolo. Se debe aprobar el incremento, pues necesitarían recursos. Estamos siendo respetuosos de la ley, como siempre ha sido. Si quien incumple, sancionesse. Pero la tarifa necesitamos porque es importante para poder movilizar un transporte. Cumplido el plazo que tenían los transportistas, del Burgomaestre deberá conocer los resultados por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito y llamar a reunión de consejo para debatir si se sube o no el pasaje a 30 centavos. Mientras esto pasa, los transportistas tendrán reuniones para delimitar. Las acciones a seguir. En Quito informó Andrea Orbe. Más noticias y les contamos que en Quito funcionan 38 food parks o plazas de comida habilitadas para contenedores. Esto según la Secretaría de Desarrollo Productivo del municipio. De ellas, solo seis cumplen con todos los requisitos. Tras la implementación de una normativa municipal en Quito para los food trucks, la mayoría de dueños de estos vehículos o contenedores prefirió asociarse para formar patios de comida o rentar un espacio en algún sitio de la ciudad. Sin embargo, debido al aumento de la competencia, varios de estos patios han cerrado. Otros están en remodelación o buscan formas de mantenerse en temporadas bajas. A esto se suma el precio de los arriendos. Por ejemplo, en el sur los costos son menores que en el norte. En fin, estamos aquí en la tribuna, en el redondel de la Tahualpa, manteniendo nuestra plaza gastronómica. A pesar de haber una crisis nacional, hemos mantenido estar a flote ya que los precios son económicos y están al alcance del ciudadano. Ofrecer platos diversos, presentar música en vivo o organizar eventos especiales son algunos de los ganchos que idean los propietarios para atraer a más clientela. En la ubicación que estamos, tenemos mucha afluencia de estudiantes, mucho tránsito, tráfico de estudiantes, más no de gente que tenga un poder adquisitivo para llegar a un almuerzo. Hicimos las pruebas, obviamente, al inicio en diversos horarios y este ha sido el horario que más nos conviene económicamente y con retorno. El 28 de noviembre se realizará un nuevo sorteo para adjudicar 23 puestos para food trucks en la ciudad. Estarán disponibles 15 espacios en la administración Eugenio Espejo, dos en la Delicia, cuatro en la Eloy Alfaro y dos en Quitumbe, según la Secretaría de Desarrollo Productivo. Pero en el último sorteo, únicamente 3 de 11 personas que cumplieron con los requisitos completaron el trámite para obtener permisos. Mientras tanto, tras inspecciones realizadas por Quito Turismo, se determinó que 6 de 38 patios cumplen ya con las normativas de expendio de alimentos y bebidas. Otros 32 están en proceso. Con un trabajo periodístico de Ana María Carvajal, informó Roberto Peña Fiel. Muy bien, vamos a recordar ahora, escuchan estos vecinos, acá nos llamaron, fuimos y miramos lo que sucedía en el Tejar, en el centro de Quito. ¿Se acuerdan vecinos que ustedes solicitaron a las autoridades la limpieza del mirador de este sector? La hierba, como estamos viendo, estaba realmente crecida, había un sector lleno de basura, esto atraía ratones de insalubridad, lo estamos viendo en pantalla. Así estaba este sector. Esto lo presentamos acá en el primer noticiero de la comunidad el día miércoles pasado. La respuesta ya se hizo eco y sobre todo las autoridades, pues rápidamente han comenzado a actuar. Actuar en beneficio de ustedes, lo que nosotros buscamos, cuando decimos que somos los dolientes de la ciudad, es por eso, porque incitamos brevemente o rápidamente a que nos ayuden a que Quito sea una ciudad de ustedes, vivible. Andrea Orbe está ahí, en ese sector. Está ubicado, si no sabían, en la calle Baños y Mariana Hontaneda, pues el sector es el placer, está con las autoridades de Maceo, dando respuesta al pedido que ustedes lo han realizado. Andreita, voy contigo con una vista maravillosa al panecillo. Adelante con estas buenas nuevas. Robert, amigos televidentes, excelente día para todos. Así es, mi Robert, no solo del panecillo, desde aquí también se ve esplendoroso el Cotopaxi, un mirador realmente envidiable en toda la capital. Y yo te digo ahora con una cara irreconocible debido a los trabajos que se han realizado a partir de la solicitud que los vecinos hicieron en este sector. Aquí en el sector del placer nosotros ya nos encontramos con la autoridad para que nos comenten qué es lo que se ha hecho, cuáles son los trabajos que se han hecho. Yo me encuentro con Rafael Pazmiño, él es subdirector de operaciones de Maceo. Muy buenos días, entonces, coméntenos qué trabajos se hicieron aquí. Buenos días con todos. Bueno, el trabajo que se ha hecho acá es de una intervención profunda en coordinación con la empresa metropolitana de obras públicas, que se ha encargado de hacer la poda del césped. Como empresa metropolitana de aseo, lo que hemos hecho es una intervención de un hidrolavado profundo y un barrido manual. Es importante anotar que aquí tenemos barrido manual permanente durante todas las semanas. Sin embargo, el problema que sí reportamos a lo largo de todo el distrito y especialmente en lugares como este es el desorden ciudadano. Aquí se acumulan en las noches personas que se dedican a beber y hacer otras actividades y dejan ensuciando. Otra actividad que también nos complica, mi estimada, es la sacada de basura fuera de horarios de recolección. Cuando eso se hace, los perros callejizados y otro tipo de factores nos afectan. La basura queda desperdigada y hasta que el recolector pase en su frecuencia hay problemas. En este sector, ¿qué horario tienen de recolección de basura? Y aquí se recoge a pie de vereda, ¿verdad? Correcto, la recolección aquí es a pie de veredas y la frecuencia es los lunes, miércoles y viernes en horario diurno, es decir, a partir de las siete de la mañana hasta las dos de la tarde. Sí, entonces la recomendación también para la ciudadanía, para que ayude a cuidar estos espacios tan lindos, así como lo vemos, realmente como yo decía al inicio, es envidiable la vista que se tiene desde este lugar y qué mejor que mantenerlo en buen estado, ¿no? Sí, el mensaje que se empoderen de su ciudad. El centro de Quito es el casco más grande de América, es una joya única en el mundo, es un patrimonio cultural de la humanidad y el cuidado debe comenzar por nosotros mismos, es nuestra ciudad. Volvamos a repetir un poco, ¿cada cuánto se hacen estos lavados, esta limpieza? Bueno, el barrido manual aquí tiene frecuencia interdiaria, así mismo los martes, jueves y sábado, en horario diurno. Cuando es necesario se hacen faenas puntuales y los hidrolavados se hacen no con una frecuencia establecida, sino cuando la supervisión ha detectado un problema mayor. Perfecto, muchísimas gracias Rafael Pazmiño, él pues el representante de Maceo. Así que nosotros felices de poder entregar también, pues como noticiero de la comunidad, aquí a los vecinos, este parque renovado en conjunto con las autoridades. Así que a disfrutar de esta lindísima vista y claro, a cuidar también de estos espacios, Robert. Gracias mi querida Andreita, excelentes noticias. La autoridad ya hizo su trabajo a vecinos, ahora vecinos del placer, hay que cuidarla, esa es la verdad, porque también está en nuestras manos que Quito se va a hacer de limpia. Como dijo la autoridad, hay un problema de basura, por favor, no saquemos la basura en horarios no establecidos. El resultado es lo que vimos en las fotos anteriores, un sitio insalubre, ya vieron cómo quedó. Resultado y pulgar en alto. Pongan aplausos por favor, mi querido Chili, porque se lo merecen, han trabajado adecuadamente, pero y este en su cancha vecinos, en su cancha para que ustedes, por favor, de alguna manera, organícense y tengan un sitio adecuado para su beneficio. Pulgar en alto, resultados efectivos, este el primer noticiero de la comunidad. 8 de la mañana con 19 minutos y ahora vamos con pedidos ciudadanos y las novedades. En la parroquia de Calderón, en el sector del Madrigal, existe una fuga de agua que está provocando problemas a los moradores. Ellos aseguran que han pedido ayuda, pero hasta el momento no han recibido atención. Así es como corre el agua día y noche por esta calle ubicada en el sector del Madrigal, en Calderón. Los moradores aseguran que han llamado por varias ocasiones a las autoridades para su reparación, pero hasta el momento no han recibido respuesta. Ya lleva como unos dos meses ya, pero no viene el municipio del agua y van a reclamar con la planilla y no vienen, para nada no vienen. Y el problema es que temen que la humedad afecte a las viviendas. La humedad a las casas, esa molestia mismo, todito va perjudicando todito la vida. Explican además que el adoquinado de la calle puede verse comprometido. Bueno, como usted puede ver, esto está constantemente mojado, posiblemente levante los adoquines. Lo que más preocupación les causa es que este líquido vital para la supervivencia del ser humano se esté desperdiciando día y noche. Que por favor vengan a arreglar, porque el agua está desperdiciándose. El agua limpia a todos nos perjudica. Solicitan a las autoridades competentes que les ayuden con el arreglo para evitar mayores inconvenientes en el barrio, informó Alison Corral. Muy bien, Don Chili, vaya preparándose, wake up, despiértese, porque hay que aplaudir y hay que poner pitos a todo lo que nos van a decir los vecinos inmediatamente para revisar los WhatsApp, lo que usted nos envía directamente, línea directa, para saber sus preocupaciones. Veamos, acá dicen, buenos días amigos, ¿cómo se puede ver? No solo los ecuatorianos respetan la ley, también lo hacen los extranjeros. ¿Y quién hace o quién dice algo? Vean esto. ¡Hombre, pues, ese es de Cali! Ahí uno se parquea donde le da la gana. Ahí está. Mire, parqueado encima de la vereda. ¡Pobre vecino! Intentaba pasar, pero ¿cómo paso, ah? Gracias, Chili, te despertaste, hermano. Yo creo que mandarte una semanita más de vacaciones. Vean esto. Terrible, realmente. Ahí está. Y es más, era el dueño del auto y que intentaba meterse. No, pues, es una joya eso. ¡Qué bárbaro, realmente! Para, ah, para de buses, Naciones Unidas, no solo policía. Claro. Oye, esto es terrible en las Naciones Unidas, ¿no? Esta es la parada. Esto es casi llegando a Naciones Unidas y Chili. Esta es la parada de buses. Pues no, todo el mundo hace lo que le da la santa y regalada gana. Es un paradero de autos, más no de buses. Y está en la policía metropolitana y creen que hace algo. Nada. Yo lo he visto, por eso estoy reclamando también. No hacen absolutamente nada. Y miren, lo que hace el busero es pararse ahí y ocasiona un tráfico de mil demonios. Porque los boniticos, que está sin placa, están parados donde dice parada de buses. Autoridades, hay que poner orden también, ¿ah? El desperdicio de agua es bastante. Estamos ubicados en Cotocoya o calle Machala en el 68. Fue de agua está afectando la pared del cerramiento. Autoridades de agua potable está, miren, y es verdad, el cerramiento está allá. Verde, cuánto tiempo estará esta fuga de agua que ha comenzado a afectar también a esta parte. Y los vecinos dicen que no les paran absolutamente, no les hacen caso. Esa es la verdad. Miren, está verde, ¿ah? Esto debe estar ya mucho, pero mucho tiempo. Fugas de agua. Acá, bus vía Salinas Progreso, más de 120 kilómetros por hora. Increíble. Miren, este bus, más de 120 kilómetros por hora. Ahora estamos viendo a una velocidad y luego los accidentes. Ahí está lo que nos manda, 120. El vecino está a 120 kilómetros por hora y el busetero a cuántos también estaría yendo. Luego, ¿por qué hay los accidentes? Buenos días, en el Parque Comandé, el agua se desperdicia. Lleva varios días. Parque Comandá, más desperdicio de agua. Autoridades, URG. Así, urgente. Uy, mira esta maravilla. Ayúdeme a encontrar mi gatito. Se perdió al amanecer de hoy lunes, 6 de noviembre, a la altura de la avenida del maestro. Y pica para, sector de la Rumiñahui. Se llama Peluche. Por favor, comunicarse a los teléfonos. Ahí está, 099-8482-413. Mira esta divinidad, Dios mío. Bueno, si alguien la ha visto, ayude que hay un vecino desesperado por su gato. Más problemas de agua. Se ha roto la tubería. Pasaje Calderón. El agua está yéndose a montones ya por más de dos semanas. La calle está hundiéndose. Pido, por favor, de manera urgente que vengan a arreglar problemas de agua. Oye, hoy ha sido el festival de la ruptura de agua. La empresa Agua Potable tiene algunos problemas. Y finalmente, buenos días. Yo quisiera que la gente tome conciencia. Se hizo en varias partes de Quito del ciclovía, lo cual no es respetado por los señores que van tras el volante. Le quisiera pedir respeto. Qué bonito esto, ¿no? Respeto. Lo que muchas veces no lo tenemos. Uy, este sí es final. Final, final. Calle Bartolomé Alves y Alpaguasi. Vean esto. Ya, con eso terminamos. Calle Bartolomé Alves y Alpaguasi. Autoridades de la basura. Ahí hay que hacer algo urgente, ¿no? Evidentemente, los vecinos también juegan mucho en parte, botan la basura, está repleto el contenedor, pero ahí mismo. Qué desastre, ¿no? Fotografías del terror. Y no solamente en este barrio. Y hemos visto en algunos sectores el problema de la basura. Ojalá el municipio ponga cartas en el asunto para acelerar la compra de esos anhelados, ansiados vehículos. Espera, espera. Uy, no traje mi velita. Para eso sí hace falta una vela grandota. Amarida. Sí. De los deseos. De los deseos, de la buena suerte. Bueno, nosotros seguimos con más novedades y más pedidos. Los vecinos del Conde, en el sur de Quito, solicitan a las autoridades que se poda y también se tale los árboles que causan un peligro inminente en el sitio. Veamos. Los moradores del sector del Conde, específicamente en el conjunto La Isla, en el sur de Quito, viven en constante temor. Debido a estos árboles, su altura, pero sobre todo el lugar en donde están sembrados, son las causas que los ponen intranquilos. Vivimos en una angustia porque cada vez que llueve o hace vientos, parece que los árboles ya se vienen encima de las casas. Pero no solo es del temor por pensar qué podría pasar, es que ya ha pasado. Y con cinco árboles se han caído y afortunadamente no han habido heridos. Los señores del municipio, ya que vinieron, hicieron la inspección técnica al momento de que se cayeron los árboles, vinieron con bomberos a hacer el estudio de suelos y todo eso. Dijeron que estos árboles no eran los adecuados para este terreno y fueron marcando los árboles que tenían que ser talados. La ayuda no llega desde entonces y los vientos y las lluvias siguen desviastando más las raíces. El invierno pasado ya tuvimos ese problema. Ya mi casita es justamente la primera que está aquí, quiere decir que sería la primera perfecta. Los vecinos han tratado de podar por su cuenta, pero cada vez que tratan de hacerlo, se les dice que debe hacerlo un experto. Y al pedir ayuda, no llega. Dejaron señalados, es como si se burlaran de nosotros. Y eso no está bien. Cuando les conviene, dicen que el conjunto es responsable. Cuando les conviene, que el municipio nos tienen como juguetes, señores, aquí. Ellos solicitan que ya no solo se haga una inspección, sino que se talen los árboles, evidentemente, con la consigna de que sembrarán más, pero de especies que puedan habitar amigablemente en la ladera. En Quito, informó Andrea Orbe. Yo no sé si la tala de esos árboles es lo que realmente necesitan ahí. Y yo comparto con esas autoridades, perdón, en vecinos, pero tiene que ir gente experta a realizar la revisión del tipo, si hay que talar el árbol o hay que bajar un poco el tamaño. No sé, recuerden que hay que conservar la naturaleza. O sea, hay veces que nosotros somos temerosos y con justa razón. Miren lo que pasó el día de ayer a las 2 de la tarde acá en el sur de la ciudad y lo que ha pasado en ese de atrás en el norte, donde se caen los árboles. Pero tiene que ser gente técnica, sin duda. Nosotros, yo no me atrevería a cortar un árbol. Desconozco la técnica. No sé si lo estoy haciendo bien, si estoy perjudicando o me puedo yo mismo perjudicar. Entonces, es mejor solicitar a las autoridades. Eso sí, como dice la vecina, yo comparto celeridad. O sea, démosle trámite. No sé si hay poca gente que atiende esto, pero hay que hacerlo. Y hay que hacerlo rápidamente para evitar mayores desgracias. Como decía mi abuelita Gertrudis, guerra avisada no mata gente. Así que autoridades, ahí hay un problema y esperemos que vayan y les atiendan a los vecinos. Vamos con Alison Corral, está en la Tomás de Berlanga. Ahí también ha habido cuantos líos, sobre todo en la vialidad. Está con los representantes de la empresa de Metro Quito para hablar de los trabajos durante dos meses. Así que se va a realizar esto en la Tomás de Berlanga. Mi querida Ali, buen día para ti. Gracias por la sonrisa que nos pone mucha buena energía. Adelante con tu información. Hola, ¿qué tal amigos? Saludientes mi querido Robert, qué gusto saludarte en este día martes con un sol radiante con el que recibe la capital. Así que le recomendamos que al mediodía usted tenga su bloqueador y también una sombrillita para que se pueda proteger de los rayos ultravioletas. En efecto, nosotros nos encontramos aquí en la avenida Tomás de Berlanga y también Amazonas. Y es que en este lugar, como ustedes pueden observar, se están realizando algunos trabajos por la construcción del Metro de Quito. Queremos saber cuáles son esos trabajos y para ello vamos a conversar con las autoridades del Metro de Quito. Muy buenos días, por favor, su nombre y cuéntenos cuáles son esos trabajos que se están realizando y por cuánto tiempo. Buenos días. Buenos días, soy José Luis Guijarro. Aquí lo que vamos a empezar a construir es uno de los accesos de la estación de Jipijapa. Como ya sabemos, la estación de Jipijapa, la obra civil del cuerpo de estación, se acabó hace bastante tiempo. Ya pasó la tuneladora, la Guaragua, y ahora lo que estamos haciendo es la construcción de la obra civil de los accesos a esa estación. Aquí, en un futuro, justo detrás de nosotros, estará ubicado uno de los accesos de la estación de Jipijapa. ¿Este trabajo por cuánto tiempo durará? Apenas dos meses. La obra civil del acceso durará apenas dos meses. Luego ya la arquitectura, los acabados del acceso se harán en una fase posterior, pero lo que vamos a cometer ahora, este pedacito de este carril de la Tomás de Berlanga, estará ocupado durante dos meses. Esto no va a provocar mayor problema en el tráfico. Como podemos ver, ahí está el tránsito, está normal, ¿no? Exacto, ninguna afección. Al lado de la afección que hubo, que cortamos toda la Amazonas en la construcción de la estación de Jipijapa, esto es una afección mínima. Todos los movimientos están permitidos, en fin, va a ser una afección mínima, mínima, mínima al tráfico. Perfecto. ¿Podemos hablar de cuánto es el avance que se tiene ya de estos trabajos que se están realizando en general en la ciudad por la construcción del metro de Quito? Sí, actualmente ya estamos en el entorno del 47% de avance físico. Ya tenemos la obra civil de ocho estaciones completamente terminada. Y antes de final de año tendremos mínimo diez estaciones con la obra civil terminada. Las tres toneladoras están trabajando. La toneladora Luz de América está batiendo todos los récords de avance diario que nos podíamos imaginar. Ha habido algunos días y ha supirado los 50 metros de avance. Tenemos 57 frentes de obra abiertos por toda la ciudad. O sea, la obra está avanzando a un ritmo verdaderamente bueno. ¿Están cumpliendo los tiempos entonces? Sí, sí, sí. Estamos cumpliendo prácticamente todos los plazos. En algunos hitos vamos un poquito retrasados y en otros vamos francamente adelantados. Con lo cual, en el compendio total se puede decir que esta obra está siendo un éxito. Pedir un poco de paciencia a la ciudadanía, sobre todo en este sector que si bien no se va a afectar el tráfico vehicular, sí se están haciendo los trabajos sobre las veredas. Entonces pedir un poco de paciencia para los peatones sobre todo, ¿no? Sí, la verdad que hay que pedirle paciencia a todos los ciudadanos que están con alguno de esos 57 frentes de obra al lado de sus casas. Una obra de este tamaño siempre conlleva algunas molestias. Pero luego el beneficio que se consigue una vez terminada la obra es realmente considerable. Perfecto, muchas gracias. Ahí escuchamos entonces, amigos televidentes, Robert, estos son los trabajos que se están realizando aquí, repetimos, de la avenida Tomás de Berlanga y Amazonas. Vemos que estos trabajos que se están realizando no van a causar un mayor problema al tránsito vehicular. Sin embargo, nosotros le recomendamos tener todas las precauciones del caso para que usted pueda llegar a tiempo a su trabajo. Y también a los amigos peatones que, si bien es cierto, las obras se están realizando sobre las veredas, ustedes tengan paciencia y puedan ocupar los lados por donde está descubierto para que puedan transitar. Gracias, mi querida. Un abrazo grande, Alison Corral. Ya sabe usted lo que están realizando, 57 frentes. Importante trabajo. Las incomodidades de hoy serán el beneficio absoluto que vamos a tener el día de mañana. Estoy saliendo de... estoy acá. Oye, Berito, yo quiero hacer un llamado. No me acuerdo cómo se llama la calle que está al lado del Centro Comercial Naciones Unidas. La que tú llegas de las Naciones Unidas, pasas la... Amazonas, Naciones Unidas, pasas la Japón. Debe ser la Japón. Bueno, ahí hicieron el arreglo de este búnker tamaño familiar que tenemos. Esa calle está destrozada, destrozada. O sea, como hicieron el búnker gubernamental, se olvidaron de la calle, destrozada la calle. Y ya ha pasado bastante tiempo y la situación es complicadísima. El tráfico en este sector, sobre todo en horas pico, es realmente increíble. Entonces, pregunto yo a quién hay que pedir que de favorcito de arreglar la calle, pues es la que está atrás del CCNU y me salió bien quiteño, la japones, ¿no? O sea, no sean malitos, ¿no? Y salió bien quiteño, déjame arreglándola. Y ahí hicieron el foro de dar dañando, déjame arreglando. Hagan el trabajo completo, por favor. Muy bien. Hace falta la vialidad y sobre todo en este sector tan, tan transitado de la capital. Denso, denso, denso. ¿Vamos con Pezeta? Así es, el momento de nuestro segmento de buen humor y nuestro querido Capi Pezeta que se fue de recorrido por el sector de la Rumiñahui y encontró mal parquearse. Bueno, ahí observó, ¿saben qué? A vehículos que están como de costumbre, cinco minutitos nada más, a pesar de que hay parqueaderos, cinco minutitos no se parquen, ¿dónde les da la gana? Esa es la verdad, somos muy mal llevados. Así es, así que le fue muy mal a nuestro querido Capi, se murió de las vidas. Veamos cómo le fue. Veamos, veamos, adelante mi switcher. Atento a mi switcher, me copia, atento a mi switcher, me copia. Pesquisa, mal estacionados, Calle Manuel Zambrano, papeles, todo el mundo, firme. Papel. ¿Papel qué? ¿Cédula? Es cédula, saca nomás. Casadito. Exactamente. Casadito con Dolores. Dolores. Dolores de cabeza. Sin Dolores. Dolores, sin Dolores. ¿Ves, si tú estás mal estacionado? Dolores. Este es el rótulo de mal estacionado en todo. Ahí está, hay uno, hay dos. Dice que me ponga aquí, no entiendo entonces. Oye, chica. Claro, que cuídase, ella dice, póngase ahí. Por eso es que me vengo. Si no, yo ya me iba a ir también. ¿Dónde? Cometí una infracción, yo lo sé. 1900, ya ha bajado el motor. Ya ha bajado el motor y me van a bajar más. Mis papás, mi mamá me pega, si es que no sería mi esposa. Ya no regreso a la casa hoy. Que me sirve la J1. Sí, terrible. ¿Para qué le voy a apuntar si ya le toca el domingo 7 ya? Le pido un taxi. Por favor. Se mande un taxi. Voy a hacer un taxi, pero blanco, con licuadoras. ¿Le gusta ese? Si no cobras muy caro, me puedo subir. Gratuito. Ah, gratuito. Twitter. Ah, sí, sí, vamos. Doña Liliana Aragón está mal estacionada. No, es que yo no conduzco. Solo vengo de acompañante. Vengo a hacer unos trámites. ¿Quién conduce? Mi esposo. Maris. ¿Quién tenía que hacer el maris? Todo el maris. Oh, no. Todo hace mal. No, pero bueno. ¿Qué es que va a hacer en el SRI? Cambio de servicio. Mejor cambio de marido. Pero aquí ya no tengo más multas de estacionamiento. No, no se puede. ¿Qué haciendo? Aquí yo ando al SRI. No le puedo creer. Con las obligaciones. ¿Multa de tener? No, recién me lo compré. Recién también tiene multa. No, sí la revisé. Claro, se revisa todo eso antes de hacer cualquier negocio y todo eso. Como dicen por ahí, en la puesta de los no. ¿Qué me pasa? Está mal estacionado, vecino. Sí, no me fijé en el rótulo que decía no estacionar. LNNB, ¿qué dice ahí? Está usted mal estacionada, vecino. Y me hizo parquear a una señora. ¿Cuánto señora? ¿Dónde se me fue? ¿La chorona? Me imagino. ¡Acalorada! Sí, sí, sí. Ya me voy a sacar el carro. ¿Sabes? Yo le ayudo, vecino. ¿Qué está bien? ¿Plataforma? ¿Qué está haciendo? Aquí, vecino. ¿Qué está buscando a unos mal estacionados? Ah, sí, sí, yo ya me voy. ¿Sabes ahorita o no? Salinas, macas... Miquita, el documento... Salinas, macas, Nelly, más Lene. 1980... Ya, bajada del motor. ¿Sabes lo digo? Allá, 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 allá. Vecisca la mano, allá, allá, allá. Mil disculpas, ya. Esto más ha venido con vidrio polarizado. La vecina está tan lejos. Vecisca la vecina, ya, allá, allá. Vecinito, vecinito, estacione su vehículo en lugares adecuados. Te lo hizo para romper filas. Calle de mar, cae de fuera. En otro ámbito informativo, dos menores de edad se ahogaron en el río Daule, en la provincia del Guayas. Uno de los cuerpos fue rescatado por unidades especiales de la Policía Nacional. En planchas rápidas y en canoas, unidades especiales de la policía y bomberos, así como familiares desesperados, realizaron la búsqueda por este río en el recinto Piñal de Abajo, en Daule. Tras casi un día de estas labores, se pudo rescatar el cadáver de Nicole, de 15 años. La adolescente, junto a su mamá y a otras primas, habían acudido a este afluente para bañarse. Pero fue un descuido, dice la rapidito, la niña, la primita, ella fue la que se ahogó primero. Entonces ella la fue a salvar y Nicole también, para salvar a su hermanita que también se estaba ahogando. La mamá pedía auxilio para salvarla y bueno, entonces Nicole se acercó y ella fue que se ahogó. Lo que pasa es que ellas venían a hacer deporte aquí, quisieron venir a hacer deporte y ya pues la mamá las trajo. Mientras el papá se quedó arriba donde la mamá un ratito, ellas vinieron para acá y ya pues se pusieron a jugar. Y en ese momento decidieron ir al río y ahí es donde pasó la tragedia que ha pasado. El cuerpo de otra menor, de Milagros, de 11 años de edad y prima de Nicole, continúa desaparecido. Tenemos que continuar la búsqueda hasta poder llegar con el cuerpo de la otra niña día y noche. Nosotros vamos a estar en la búsqueda día y noche incansablemente hasta poder dar con el otro cuerpo de la niña. Según cuentan allegados, las menores, así como otras familias del sector, acostumbraban a venir a este sitio para distraerse. Pero jamás nadie imaginó que la desgracia llegaría. Son ríos algo peligrosos porque aunque sus aguas no son correntosas, pero igual hay irregularidades en su suelo. De todas maneras, estamos aquí prestos a colaborar con la ciudadanía. El cuerpo de Nicole fue trasladado hasta su domicilio en otro recinto cercano a Piñal de Abajo, en donde será velado. Mientras continúan las tareas de los buzos policiales para hallar el cuerpo de la otra menor, informó Marcela Maquilón. Vamos a contarle ahora que el cadáver de un hombre fue encontrado tras permanecer más de 10 días desaparecido. Se presume que el individuo se habría suicidado. El cuerpo fue trasladado a la provincia de Esmeraldas. La espera que tenía esta familia desde hace 11 días llegó a su fin. Maximiliano F., de 45 años, fue encontrado suspendido de un árbol en un bosque cercano a casa. El terrible encuentro lo hizo su hijo de 13 años. Cuando el guagua se apega, la sorpresa que lo vea al papá. Entonces el guagua ha gritado. Ella ha dicho, aquí está mi papá. Y lo encuentran anoche, recién. 24 años de casados, tres hijos en el hogar que hoy quedan solos. Sin embargo, la desaparición no fue alertada ya que Maximiliano solía salir de casa y regresar después de algún tiempo. Su esposa nunca se imaginó que le estaba tan cerca de ella. Yo dije, está donde la mamá. Igual yo lo, estaba mi hijo, le digo, vea mi hijo, tiene que estar donde usted. Era de llevar unas papas a mi hijo. Yo entré al cuarto, le digo, no, pero las papas están ahí. Y mi hijo dice, no mami, acá no ha llegado. Lucía recuerda las últimas palabras que él le dijo antes de partir a este viaje, del que ahora no retornará. Yo lo único que se dijo es que perdí una buena mujer de trabajo y me da vergüenza ante la gente. Porque usted siempre ha trabajado, ha sido una buena mujer. Lo único que quiere es que me perdone, nada más. El cuerpo estaba en estado de descomposición, por lo que la necropsia no se le pudo practicar en Tulcán, siendo el cadáver trasladado a otro centro forense en Esmeraldas, pese a la negativa de los familiares. El señor ha fallecido ya 11 días y no se le puede practicar aquí el protocolo de autopsia. Nosotros no queremos, queremos y sería posible aquí no más. Desde la provincia del Carchi, informa Miriam Enríquez. La Policía Nacional investiga el crimen de un ciudadano ocurrido al interior de un bar clandestino ubicado al suroeste de Guayaquil. En la zona se detectaron además otros locales que funcionaban al margen de la ley. Aunque prefieren callar ante la cámara, son muchos los habitantes que refieren haberse acostumbrado a los constantes problemas que se generan al interior de un inmueble destinado para vivienda, pero que cada fin de semana se transformaba en un bar clandestino. Al interior de dicha casa se produjo un altercado que cobró la vida de un joven de 31 años, ciudadano que había llegado para disfrutar la noche, pero por causas que aún se investigan, lo asesinaron con varios disparos. La Policía Nacional asegura que el local ya fue clausurado, pero lo más impactante del caso es que esa actividad se estaría tomando algunas viviendas cercanas. Entre otras medidas las que se han tomado es pedir la justificación a los responsables de este funcionamiento de este bar y unos más que en este momento se hicieron ya unos allanamientos, como algunos entre un número de 6 y de 7 bares por el sector en donde funcionaban de esta manera. Informó José Morales. Tres familias en el Cantón Salcedo se encuentran preocupadas por la sustracción de restos de seres queridos. Esto ha caecido en el cementerio de esta ciudad. Los trabajadores del Camposanto indicaron que varios cofres fueron encontrados en distintos lugares del cementerio. Algunos de ellos aún no son identificados y parte de los restos han sido robados. Veamos. Varias familias en el Cantón Salcedo llegaron al cementerio municipal para visitar a sus seres queridos y se encontraron con una desagradable sorpresa. Venimos por arreglar las tumbas de los seres queridos y nos encontramos con la desagradable sorpresa de que ha sido profanado el mausoleo de nuestra propiedad en el que había recién puesto ahí los restos de la abuelita de mi esposa, los restos de un hijito de nosotros y de una sobrinita de mi esposa. Esos tres restos estaban en un solo cofre. La sustracción de los restos de los nichos preocupa a los familiares que ahora se lamentan la ausencia de sus seres queridos en el Camposanto. Venimos a hacer la denuncia porque se llevaron un cofre y la cabeza de mi padre lindo. Y eso está malo porque no es solo una persona, sino somos algunos denunciantes que estamos aquí. Porque no pueden dejar descansar en paz, que es de donde que nosotros dejamos con ese anhelo de cada vez venir a visitar, a saber dónde están y ahora no podemos lastimosamente. El administrador del cementerio municipal pide a los ciudadanos visitar el Camposanto y denunciar cualquier irregularidad. Sin embargo, les hemos manifestado a los contribuyentes que los restos que los tienen expuestos en sus respectivos mausoleos familiares, al depositarlos en sus correspondientes nichos pequeños, tomen la prevención de sellarlos e identificar con alguna lápida, de tal forma que evitaríamos cualquier tipo de inconvenientes. Visitantes del Camposanto se han encontrado con los cofres abandonados en sitios no apropiados. Luego me avisaron a los familiares de ahí, me dijeron que hay una caja, entonces venimos a ver. Entonces yo le avisé al ingeniero, el ingeniero vino, entonces tomó las fotos, entonces dijo ya guarde, lleve adentro, arriba. Entonces ahí está guardado, ahorita es la caja que nos encontramos aquí dentro, es en el bloque 6. Que al fin pudimos encontrar los restos de mi madre, encontramos porque teníamos unas iniciales ahí puestas y ahí le reconocimos que era eso. Doy gracias a mi señor, al menos el restito de cuerpos, las cabezas no encontramos, pero el resto es de cuerpos, sí. El cementerio de la parroquia de Mujiquindil, Santa Ana, ha sido otro de los sitios afectados. En Cotopaxi, informó Luis Vargas. La policía detuvo a cuatro personas por el presunto delito de recetación de autopartes durante el allanamiento de un taller ubicado allá en el Guasmo, en la ciudad de Guayaquil. Según el hijo del propietario, los objetos cuya facturación no fue presentada, le pertenecerían a un hermano, así que miremos. Es un monitoreo inacabable que se empeña en los sectores periféricos de Guayaquil. Un taller ubicado en Guasmo Norte estaba en la mira y a media mañana de este lunes, allanado por la fiscalía y la policía. Accesorios de guardachoques, capos, tenemos igual tapacubos, tenemos partes de vehículos repuestos. Según los agentes de la Subdirección de Investigación de Delitos contra la Propiedad, no hace poco tiempo aquí se comercializaban autopartes. La gran oportunidad que tienen los propietarios es de justificar la procedencia o la propiedad de estos artículos. Lo harán ante la autoridad competente, hasta el momento no lo han hecho. Creo que en el transcurso del tiempo, en el transcurso del día, lo podrán hacer. No fue lo único que encontraron en su paso por este taller. También hay artículos de motos, especialmente de vehículos, que hablábamos motos y automotores. Hubo cuatro detenidos para investigaciones, pero según el hijo del dueño del local, se trataba de una confusión. Ahí no hay nada robado. Aquí como usted puede ver, aquí todo el mundo nos conoce. Solamente había partes, accesorios de capos, guardafangos, todas esas cuestiones. ¿Y ese accesorio dónde? Eso es mi hermano que trabaja en las motos. Él compró eso como chatarra. Compró eso como chatarra, pero dieron documentación. Le enseñaron los documentos, pero esos eran del 2013. Pero que quieren, el 2018 no vamos a tener, pues 2017. De las motocicletas no hubo argumento similar. Todo será materia de una indagación fiscal en las próximas horas, informó Jorge S. Y estamos de vuelta acá para compartir nuestra segunda hora del primer noticiero de la comunidad. Hay que dar la bienvenida a Radio Quito. Así es, como todas las mañanas, les enviamos un fuerte abrazo a todos los radioescuchas de 760M, la voz en vivo de la capital. Gracias también por comunicarse con nosotros a nuestro número de WhatsApp, el 0985184393. En esta segunda hora hay mucho para contarles, variada información nacional e internacional. Y también, claro, estaremos en la farándula y Planeta Vial. O sea que va a estar entretenido. Bastante entretenido esta hora. Nosotros continuamos con el tema político y les contamos que los legisladores de la oposición presentarán de manera formal el pedido de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Iglesias. Esta solicitud cuenta con la firma de al menos 65 asambleístas, incluida la de una legisladora de Alianza País. Después de varias semanas de diálogos internos, la oposición está decidida. Este martes, antes del mediodía, será presentado el pedido de enjuiciamiento político en contra del vicepresidente Jorge Iglesias. Esperamos que esta vez el CAL no se equivoque, dé paso al mismo y a su vez pase el proceso completo a la Corte Constitucional. Un paso a la vez, porque como sabemos, Jorge Iglesias está en casi todos los casos de corrupción. El pedido ya cuenta con el número suficiente de firmas. Al menos 65 legisladores se han sumado, incluyendo una asambleísta de la bancada oficialista. Los asambleístas aseguran que se tienen las pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad política del vicepresidente de la República en los casos denunciados de corrupción. Nadie en el país puede dudar por un solo segundo que un funcionario que tiene responsabilidad penal, por eso está preso. Un funcionario que tiene serios indicios de esas responsabilidades no la pueda tener en el orden político. Es más que evidente que hay responsabilidad política y por eso el juicio político será presentado mañana. Además de que se podrá incluir mayores pruebas una vez que se realice la audiencia preparatoria de juicio, pues en la asamblea están seguros de que el fiscal podrá anunciar mayores elementos para enjuiciar al vicepresidente. La existencia de una investigación previa sobre un presunto delito de cohecho cometido por el vicepresidente de la República del Ecuador. Y claro, se pueden incluir porque el artículo 129 hace referencia a que deben entregarse los documentos que se tenga al momento, sin perjuicio de ir añadiendolos cada vez que se los vaya teniendo. Así, y tras varias semanas de espera, la oposición concretará un nuevo intento de juicio político en contra del vicepresidente y esperan que esta vez una mayoría en el CAL dé paso a este juzgamiento. Informo Javier Gallo. Vamos a comentarles que mediante comunicado oficial la Fiscalía mencionó que dicha información difundida en redes sociales durante este lunes 6 de noviembre sobre un supuesto dictamen abstentivo en favor del vicepresidente de la República, Jorge Iglesias, es totalmente falso, el cual además pretende entorpecer el debido proceso de la investigación que se lleva adelante con el único objetivo de desinformar y confundir a la ciudadanía. La Fiscalía rechaza y condena estas acciones. El bloque de Alianza País mantendrá una reunión crucial hoy martes donde se buscará definir posiciones en torno al futuro de la bancada oficialista. Esto en medio de la crisis interna en el partido de gobierno. El ala correísta exige que a esta reunión no asistan los asambleístas aliados. La expectativa se centra porque en esta reunión de bancada Alianza País analizará los temas que han causado una fuerte crisis interna. El apoyo al presidente Lenín Moreno a la consulta popular y el futuro del juicio político en contra del vicepresidente Jorge Iglesias. Este martes la bancada podría tomar una posición definitiva. Lo más importante es que el pueblo ecuatoriano sepa que nosotros estamos claros de que este tema ya debe resolverse, ya debe cerrarse. Pero en el ala correísta y exigencias han pedido que a la cita no sean invitados los legisladores aliados. No debería. Es más, uno de los que originó este problema en Alianza País al hablar en nombre del bloque fue Daniel Mendoza. Él no debería participar. Tan miembro del bloque de Movimiento Alianza País y aliados, soy yo como lo es él. La cita podría ser determinante. Aquí se espera que se concrete el anuncio de al menos 44 legisladores que darán su apoyo frontal al presidente Lenín Moreno. No, 22 se quedarían en la postura de defender a Rafael Correa y existe un número de al menos 12 legisladores que no han definido su postura. Las posiciones son extremas y casi irreconciliables. El día de mañana pues ya nosotros debemos hacer público pues este pronunciamiento y debemos también evidenciar pues quienes somos los que hemos suscrito a este documento en respaldo del presidente constitucional de todo el Ecuador. A esto se suma que hay legisladores que han anunciado que si tras esta cita no hay una resolución en torno al juicio político en contra del vicepresidente, podrían tomar una posición personal y radical. Si es que ellos no asumen esa posición de ejercer el derecho que tenemos y el deber que tenemos del control político, evidentemente yo estaré en la libertad de apoyar o de analizar a quienes planteen ese juicio político. Y acá creen que quienes no están de acuerdo con lo que disponga la mayoría en el bloque deberían irse. Todos quienes utilizaron un proyecto político para beneficio propio, para acomodar a sus familiares, para acomodar negocios, para acomodar a sus amigos, tienen que irse. Bajo este panorámico, una gran tensión, la bancada gobernista se reunirá este martes con altas probabilidades de que luego de la cita, la ruptura se haga oficial. Informo Javier Gallo. Ante la resolución del Tribunal de Garantías Penales de que se dejaba sin efecto el retiro de la presidencia del partido Alianza País a Lenín Moreno, el titular del Tribunal Convencioso Electoral explicó que dicha resolución no tendría validez. El pasado 31 de octubre, el directorio nacional de Alianza País anunció la destitución de Lenín Moreno como presidente del partido, lo cual ha generado varias reacciones. El pasado 1 de noviembre, el Tribunal de Garantías Penales de Quito, a través de un comunicado, dejó sin efecto el retiro de la presidencia de AP de Lenín Moreno. Sin embargo, para Patricio Baca Mancheno, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, esta resolución no tiene validez, pues el único organismo facultado por el Código de la Democracia para conocer y resolver los asuntos de litigio internos de las organizaciones políticas es el contencioso. Lo único que yo les pido es a las organizaciones políticas, a los dirigentes políticos, que si hay un conflicto al interior comparezcan ante su juez natural, que es el Tribunal Contencioso Electoral. Es el único competente para fallar cuando hay conflictos al interior de las organizaciones políticas. Y para ello, es necesario que alguna de las partes en litigio ponga una denuncia. No tiene capacidad para actuar de oficio. Necesariamente tiene que haber una denuncia de por medio o una petición de por medio. Una vez que esta petición cumple los requisitos de ley, nosotros activamos todo el andamiaje de la jurisdicción contencioso electoral y emitimos la resolución apegada a derecho. En Quito informó Andrea Valareso. El presidente de la República, Lenín Moreno, se refirió a varios temas de interés nacional durante su habitual informe semanal de los lunes. El primer mandatario habló sobre el turismo en Ecuador y también sobre las diferencias dentro de Alianza País. Diferencias en Alianza País. Este es un espacio por medio del cual puedo entrar a sus casas. Para mí es un privilegio y les agradezco que me permitan estar con ustedes. Por ello, no voy a utilizar este momento, ni ahora ni nunca, para ventilar los conflictos internos de una organización política a la que pertenezco. Soy presidente de los ecuatorianos, soy el presidente de todos y mi deber mayor es con todo el pueblo. Nunca utilizaré el poder que ustedes me han encargado momentáneamente para odios o rencillas. Pero sí debo pedir a todos, sin excepción, que desarmemos nuestras almas, que quitemos el rencor de nuestros corazones. Solo los débiles sienten odio. No somos enemigos, por favor, no somos enemigos. Puede que en algunos casos seamos adversarios políticos o simplemente personas que piensan diferente, pero en ambos casos tenemos que respetarnos. Campaña turística. El día de mañana, martes 7 de noviembre, se llevará a cabo el lanzamiento oficial de la gran feria nacional de turismo denominada Ecuador, tu lugar en el mundo. A conocer, a promocionar nuestro hermoso país. Algunos amigos hoteleros me comentaron que en este feriado tuvieron entre el 90 y el 95% de ocupación en sus instalaciones. Enhorabuena por ellos, enhorabuena por el turismo. Balance feriados. Hay datos muy alentadores de la actividad turística de este periodo del gobierno y del feriado en particular. Entre mayo y septiembre de 2017 han arribado al país 668.926 visitantes. Esto representa un crecimiento del 16% en comparación con el mismo periodo del 2016. Frente al caso de corrupción que se investiga en el Ministerio del Interior, su titular César Navas informó que son seis las personas involucradas. De ellas, cuatro investigadas tienen orden de arraigo por dedito de concusión. Las otras dos personas involucradas ya salieron del país. El ministro del Interior, César Navas, explicó que los funcionarios de esta institución, Boris P. y Bayron Zeta, serán separados de la misma, después de que la Fiscalía los procesara como parte de una supuesta red de corrupción. Un funcionario es funcionario de otra institución, funcionario de carrera de otra institución. Vamos a decirle que retorna a la institución a la cual pertenece. El otro funcionario es un funcionario de libre remoción, o sea, es de nivel jerárquico superior, era un director ocupado de una dirección. Y vamos a recibir esos servicios. El delito del que se los acusa es el de concusión. La Fiscalía investiga a los implicados por supuestamente haber solicitado un porcentaje por contratos para la adquisición de chalecos, uniformes y otros insumos y materiales. De la información que nosotros tenemos y por la cual pusimos la denuncia, presuntamente, los funcionarios aquí eran los que contactaban a las personas o los contactaban y pedían un porcentaje de dinero del contrato para poder agilitar los procesos de contratación. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva para los seis investigados. De ellos, cuatro tienen medidas sustitutivas y dos salieron del país. De las dos personas que están fuera del país, la una salió días antes. Pudimos determinar que había salido días antes. La persona a la que usted se refiere al momento de que sale del país no tenía ninguna orden de detención. Diez de la mañana se da la orden de detención en firme. Y esta persona, en ese momento, lo que se hizo fue un procedimiento en el aeropuerto, pero no se la podía detener porque no existía un documento, en este caso, admitido por la autoridad competente para poder hacer la detención. No existe el documento. Nunca existió el documento. La fiscal Claudia Romero denunció la semana pasada presuntas presiones y amenazas. Yo pediría que la fiscal ponga la denuncia respecto. Ella tiene que poner una denuncia respecto a si es que alguien la está presionando para que eso suceda. Es lo que corresponde en obediencia a la ley. En Quito informó Andrea Valarizó. Tras varias horas de debate, el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional calificó la proforma presupuestaria 2018 y el proyecto de ley orgánica para impulsar la reactivación económica del país presentada por el presidente Lenín Moreno y remitidas al legislativo la semana pasada. Las mismas serán remitidas a la Comisión de Régimen Económico para su trámite. Escuchen bien esto, vecinos. Uno de los aspectos que incluyen las reformas tributarias enviadas a la Asamblea es el incentivar el uso de medios de pagos digitales. Este mismo estará a cargo del sistema financiero privado. Adicionalmente, escuchen bien, las autoridades económicas detallaron algunos cambios en el cálculo del impuesto a la renta de las personas naturales. Miremos. Fue rueda de prensa que las autoridades despejaron algunas dudas referente a la proforma presupuestaria del 2018 y al proyecto de ley para la reactivación económica del país. Y es que en uno de los articulados de este último se plantea la utilización de medios de pago electrónicos aclarando que es un medio de pago adicional, voluntario y no una moneda adicional. Es incluso para impulsar el uso de medios de pago digitales de las tarjetas de crédito de los bancos, de las tarjetas de crédito, de las operativas. Indicaron que esto implicaría que el Banco Central ya no va a operar ese medio de pago como lo venía haciendo. Pero el Banco Central va a seguir controlando, regulando, monitoreando, haciendo la liquidación, la compensación de todos los medios de pago que existen en este país. E incluso también por parte de la superintendencia de bancos y la superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Detallaron también que las personas podrán retirar de ventanillas o cajeros hasta 4 mil dólares mensuales y exentas de impuesto. Si es que tengan monedas y billetes tendrán un máximo de 4 mil dólares mensuales y después de eso los bancos aplicarán una tasa que será destinada para financiar enfermedades catastróficas. Por otra parte, en el marco de la reforma en el cálculo para el pago del impuesto a la renta de las personas naturales y los gastos deducibles en el que se considera el número de hijos para la disminución progresiva de este, ahora también se incorporarán a otros miembros de la familia. Antes no se podía incorporar nada más que a los hijos, ahora se puede incorporar a los padres, madre o padre que dependan de su contribuyente siempre y cuando no reciban ingresos grabados o si reciben ingresos exentos en la pensión esta pensión no superar un salario básico. En cuanto a cómo se solventará el déficit presupuestario de la proforma 2018, señalaron a través de las fuentes convencionales de financiamiento a las que se puede acudir y siempre se hace el ejercicio de evaluación de aquellos que resultan más convenientes en términos de plazo y de costo financiero. En Kit informó Adriana Rojas. El análisis del proyecto de ley para la reactivación económica arranca esta semana y el legislativo tendrá un mes para debatirlo. Los cambios tributarios generan diversas opiniones. El proyecto de ley para impulsar la reactivación económica del Ecuador ya está en la Asamblea Nacional para su análisis. El legislativo tendrá un mes para debatir la propuesta que contiene 21 artículos con reformas sobre varios temas. Uno de ellos relacionado a las cargas familiares y los impuestos a la renta que se deberán pagar. Para el economista Pablo Dávalos la normativa es viable y estaría generando oportunidades a varios sectores. Establece algunas ayudas para la pequeña empresa. Por fin tenemos ya un mínimo de políticas para la pequeña empresa cambia el impuesto a la renta de acuerdo a los parámetros internacionales que tienen que ver con el número de hijos porque efectivamente la relación ingreso-gaste de un lugar tiene que ver con los hijos. Entonces moderniza en ese sentido la legislación. Sin embargo señala que la propuesta en sí no responde a la crisis económica que estaría atravesando el país tomando en cuenta que uno de los principales problemas es el desempleo. todavía el presidente Moreno no nos dice cuál va a ser el programa económico que permita la reactivación del país. Estos son un conjunto de medidas que no alcanzan todavía a ser un programa de reactivación económica. Mientras que para el exasambleísta Ramiro Aguilar el panorama es otro. Critica que en uno de los artículos de la ley se reemplazaría el uso de dinero en efectivo por medios de pago electrónico lo que a su criterio perjudica a los trabajadores. Lo grave de eso está que cuando el ecuatoriano quiera canjear sus puntos de dinero electrónico por billetes dólares para pagar ciertos servicios que no se pagan en dinero electrónico va a ir a un banco y el banco le va a decir yo le vendo los billetes entonces se genera una cosa que se llama tipo de cambio que es el valor del dólar. Sobre el impuesto a los bancos por tener reservas o inversiones fuera del país explica que es una muestra clara de desesperación del gobierno si es que usted obliga a los bancos a traer ese dinero castigándoles con un impuesto mensual lo que pone en riesgo es que si es que hay un elemento desestabilizador de la economía ecuatoriana los bancos no puedan acudir a sus reservas porque se van a contaminar con la crisis ecuatoriana para poder atender los requerimientos de los depositantes. La normativa plantea garantizar la estabilidad fiscal impulsar la equidad tributaria y la generación de empleo según lo anunciado por el presidente Lenín Moreno quien envió días atrás el proyecto a legislativo de carácter urgente en materia económica para su tratamiento informó Priscila Cadena El observatorio electoral presentará a la Contraloría General del Estado una solicitud para que se le prohíba al presidente del Consejo Nacional Electoral Juan Pablo Pozo manejar recursos económicos esto a partir del 29 de este mes una vez que sus funciones concluirían en esa fecha De acuerdo al artículo 218 de la Constitución de la República del Ecuador el periodo de gestión de funciones de los miembros del Consejo Nacional Electoral es de seis años con esa lectura Fausto Camacho del Observatorio Electoral dice que el actual presidente del CNE Juan Pablo Pozo la vicepresidenta Nubia Villasís y Paul Salazar deben cesar en funciones este 29 de noviembre esto como parte de la renovación parcial del CNE ya que asumieron sus cargos en el 2011 sin embargo ellos pretenden prorrogarse en funciones aduciendo que no están designados sus reemplazos los reemplazos de donde debieron salir los reemplazos debieron salir del concurso que es obligación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que tardíamente inició el proceso en el mes de junio cuando debió haber empezado ese proceso en enero de este año Camacho cuestiona que pretendan prorrogarse en funciones esa ausencia de designados no permite no puede ser justificación para que pretendan autoprorrogarse ilegítimamente antiético anti legal anticonstitucional sería esa actitud y eso no es todo al observatorio le preocupa que las actuales autoridades del máximo organismo electoral sean quienes manejen una consulta popular prevista para los primeros meses del 2018 y no sería dable que quienes han sido responsables del proceso electoral más complicado controvertido respecto del papel del consejo electoral me refiero a las elecciones del 2017 claro no cierto sean los mismos que administren este proceso en el cual pretendemos los ciudadanos encontrar un camino a retomar la democracia como primera acción se reunirán con el contralor encargado Pablo Selling a fin de advertirle de que a partir del día 29 de noviembre el señor Pozo no puede administrar más recursos del estado que efectivamente cualquier acto administrativo que comprometa recursos estatales debe ser sancionado inmediatamente para que efectivamente tome él las medidas que correspondan a efectos de evitar este tipo de circunstancias escrito que será entregado en la Contraloría este martes a las 10 y 30 de la mañana informó Héctor Romero la Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas inauguró la nueva Mesa de Servicios Ciudadanos cuyo objetivo es brindar información asesoría y acompañamiento a quienes tengan problemas con el consumo o uso problemático de drogas esta mesa será replicada en varias zonas del país para brindar asesoría técnica especializada ante posibles casos relacionados con la comercialización uso y consumo de drogas se creó la Mesa de Servicios Ciudadanos de la CETED el personal especializado hará justamente el direccionamiento para que sea debidamente atendido tanto cuando el problema ya existe es decir cuando ya hay un problema de consumo en el menor de edad cuanto cuando el padre necesita tener información de cómo por ejemplo hablar con sus hijos la nueva Mesa de Atención Ciudadana ubicada en la calle General Robles de Avenida Amazonas cuenta con un equipo multidisciplinario conformado por psicólogos trabajadores sociales y abogados que brindarán información sobre el uso y consumo de drogas un poco para atender esta problemática y redireccionar hacia el sistema nacional de salud también los casos específicos a través de todas estas funciones de asesoría que puede brindar la Secretaría Técnica de Drogas con personal calificado al respecto entre los servicios con los que cuentan estarán la asesoría jurídica en temas relacionados a drogas el seguimiento de casos y trámites de control de sustancias catalogadas justamente la posibilidad de atender desde el ámbito de trabajo social desde la psicología e incluso con abogados apoyo y ayuda a la ciudadanía aquí se trabajará de la mano con otros ministerios e instituciones el deporte precisamente interviene de forma preventiva en el consumo de sustancias de los pacientes y vamos a continuar con los proyectos preventivos y también para evitar la reincidencia en el consumo con esta mesa de servicios ciudadanos también se busca fortalecer la línea 1-800-DECIDE mediante la cual también se puede hacer denuncias estamos articulando porque en el 1-800-DECIDE se puede llamar a pedir información de donde están los centros de atención de adicciones por ejemplo pero también si usted conoce de alguna persona algún sector donde se esté donde hay algún problema de microtráfico con toda la prudencia y la confidencialidad del caso puede dar la información a través del 1-800-DECIDE que vamos a guardar la confidencialidad y a través del Ministerio del Interior poder operar para ir desarticulando estas ranas En Quito informó Andrea Valareso La primera dama de la Nación Rocío González inauguró los talleres de capacitación para mujeres que forman parte de las brigadas Manuelas se prevé que el próximo 15 de noviembre inicie de manera oficial el trabajo en el territorio nacional Este lunes Rocío González de Moreno inauguró de manera oficial los talleres de capacitación a las mujeres que forman parte de las brigadas Las Manuelas Esas Manuelas vamos a identificar saber dónde están quiénes son qué necesitan nuevamente las personas con discapacidad pero sobre todo valorar en ustedes y que vuelva a hacer y percibir que la ciudadanía sienta básicamente el compromiso de una política pública real Son 270 mujeres quienes recorrerán el territorio nacional con el objetivo de levantar datos de carácter socioeconómicos de las familias que poseen integrantes con discapacidad Tenemos que llegar a cada una de las familias que tienen personas con discapacidad para ver cuál es la necesidad que tiene cada familia sea en el caso vivienda sea ayudas técnicas ayudas médicas o los bonos La idea es que con estos datos se pueda canalizar ayuda ya sea a través de los bonos de desarrollo o de discapacidades o la entrega de implementos técnicos a las familias En todas las casas pongan una bandera blanca para que las manuelas sepan en dónde tienen que entrar a tomar los datos y como digo hacerles el acompañamiento junto con las brigadas que están compuestas por personal militar por estudiantes universitarios que están muy deseosos también de acompañarnos A través de un recorrido por el sector de la Roldó del norte de la capital las brigadistas junto a las autoridades de este programa entregaron las primeras ayudas Una tremenda ayuda para todos los que están necesitando yo sé que hay muchos que necesitan demasiadas cosas para poder seguir movilizándose o para poder seguir viviéndose se puede decir El trabajo de las manuelas es llegar y acompañarles y ayudarles ver en qué nomás tenemos que intervenir para que tengan una mejor calidad de vida por eso incluso andamos aquí con las doctoras de médicos del barrio que también se hacen cargo de estas personas y ya les hacen una atención integral en lo que es salud para el resto de la vida Según la primera dama hasta el 2013 se ayudó a 400 mil personas con discapacidad y se espera llegar a 60 mil más en esta nueva etapa informó Alison Quiero deseándoles como todos los días un excelente martes por favor quédense en la señal de Televicentro regresamos en pocos minutos con más informaciones usted a las 12 de nuestra parte 6.55 de la mañana y miércoles estaremos de vuelta quédense que viene mañaneros Yanita pulgar en alto y como siempre decimos viva un día a la vez excelente martes felicidades a poco bien